Música A un amigo me refiero, no se vayan a ofender El derecho y sin ventaja, y se sabe defender Que las buenas y las malas, se ha sabido resolver Martín Félix es un hombre, no se la anda recargando Si tienen alguna duda, de lo que yo estoy cantando Que es cierto, no son mentiras Música No los estoy engañando Música Y arriba el reparito, el palo verde, los brasiles y talpataguas, oiga Muchas cosas te conoce, de lo bueno y de lo malo Siempre trae su copa de oro, la que siempre le ha gustado Música En defensa de su vida Música Muchas veces ha tronado Música Amigos como Martín, con nadie lo he comparado Tal vez estos hay muy pocos, con hechos lo ha demostrado Te cumple lo que te dicen Te cumple lo que te dicen Música Ya nadie se le ha rajado Música Cuando piensa divertirse, se va derecho al farral Cuando se trata de amores, siempre lo sabe gozar Saben que cuando se muera Música Música Nada se podrá llevar Música Al rancho de los brasiles, sana lona con el merón O en la aguililla del norte, lleva un saludo sincero Música Martín Félix, es mi nombre Música Música Yo por si nada me muero Música 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 Música